Importantes subidas del 3% en los primeros compases de la sesión del viernes en Telefónica. El valor acumula ya dos semanas de fuertes subidas que le han permitido revalorizarse un 16%. Esto le ha permitido mejorar sustancialmente su aspecto técnico al conseguir superar la resistencia de los 12,38 euros. Además, se ha dejado dos gaps al Cista, el segundo de ellos hoy mismo que acerca su cotización a las inmediaciones de la resistencia de los 13,43 euros. Por estos precios, no obstante, es más que probable que podamos ver un alto en el camino. El hueco al Cista que se ha dejado hoy en la apertura es una invitación para que los compradores se tomen un respiro de manera inminente. Esperaremos, no obstante, a que realice la figura de agotamiento para ver un alto en el camino, que bien podría buscar apoyo en las inmediaciones de los 12,30 euros. A medio y largo plazo, las perspectivas técnicas han mejorado de forma notable, si bien no se confirmará la continuación de la tendencia al Cista principal hasta que no se consiga superar la resistencia de los 13,43 euros. Gracias por ver el video.